Desde siempre, el nacimiento de una estrella musical se respalda del apoyo de la familia y amigos, esas personas que están justo detrás de ti cuando es necesario un empujón para lograr tus propósitos. Tal es el caso del camino musical que ha trazado Abismo, la agrupación de rock que el pasado sábado 29 de marzo se presentó en Destino Music 2, la cual fue una de sus presentaciones más especiales al contar con la asistencia de familiares y amigos que apoyan su trabajo musical. Y continuamos aquí en Destino Music 2, estamos disfrutando de la presencia de Abismo y estamos en esta ocasión con dos, seguramente dos de las señoras, que más de una chica le ha gritado suegra, cuénteme señora, la mamá de Armando si no me equivoco, ¿cómo ves la actividad de rock aquí en Oaxaca esta noche muy especial seguramente, verdad? Pues la verdad me siento bien contenta porque hicieron un esfuerzo bien grande, se comprometieron, buscaron patrocinadores, se movieron, difundieron y además están expresando lo que a ellos les gusta hacer en un ambiente lleno de salud y de jóvenes. Efectivamente, y lo más importante y una de las cosas más importantes es el apoyo de la familia, ¿cómo ha vivido usted por ejemplo este trayecto de sus hijos en el camino de la música? ¿Cómo es o cómo influye la importancia del apoyo de los papás y de la mamá en este caso? Bueno, pues es un sacrificio que uno hace y al ver que a los hijos a esta edad les interesa estar haciendo cosas, es saludable. Bueno, mucha voz. A ver, cuénteme señora, ¿y usted corea esas canciones también, disfruta del rock? ¿De dónde sacó nuestro amigo Armando ese gusto por el rock? Bueno, siempre nos ha gustado mucho la música y la verdad pues ahora es apoyarlos a ellos en algo que les gusta hacer y que además disfrutan mucho y lo disfrutamos con ellos. Y usted, a ver, ¿nos puede decir una canción favorita de Abismo, del grupo Abismo, la que más le haya gustado? Ella no te necesita. La de Kilómetros de altura, la que está sonando ahorita. La que está sonando ahorita. Seguimos entonces en Destino Music 2, estamos como lo decimos con nuestro estimadísimo grupo Abismo y vamos a seguir disfrutando de más de sus éxitos. Vamos a conocer a quién venimos a apoyar en esta noche, a ver, dime. Abismo. A ver, ¿una rolita que se sepan de Abismo? Supiste. Supiste, ¿y cómo va? A ver, joven, cántalos, a ver. Ok, aguanten. A ver, voy, el coro, el coro. Tranquila. A ver, es que esa canción yo la escribí con Armando. ¿Ella es la escritora de esa canción? ¿Dile historia para que él escribiera la canción? Ok, a ver, a ver, aquí ya salió algo. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿por qué es la historia? ¿Hay algo ahí por ahí con los chicos de Abismo o no? No, es que, o sea, es que un chavo me rompí el corazón y yo le conté a Armando y como Armando me dijo que se quería escribir una canción y de hecho me encanta, me encanta la canción. ¿Cómo va la canción, pues? Ahí viene la canción. Abismo es una agrupación que se define como originales y como innovadores dentro del rock en Oaxaca, debido a que sus temas musicales son únicos y plegados del estilo que los caracteriza. Es por ello, expresaron los integrantes ante las cámaras del lobby, es necesaria la creación de más escenarios musicales como Destino Music 2. Y estamos acá en Destino Music 2 y estamos con nuestros amigos de la banda Desarmes. A ver, cuéntame, ¿qué se siente la experiencia de subirse, bueno, las emociones que se sienten antes de subirse al escenario de Destino Music 2? Este, es muy emocionante la imagen que están dando al rock oaxaqueño. Ahora, esperemos que haya más apoyo de parte de la banda, pues, apenas se están dando a conocer a estas bandas y me parece muy chido el evento. Ojalá se siga haciendo muchos años. Así, emocionado, es la verdad. A ver, cuéntanos más acerca de Desarmes, ¿cuándo se fundó? ¿Cómo surge la idea de hacer este grupo? ¿Y cuál es la finalidad? Por supuesto, Desarmes ya tiene 8 años, en 2006 nació ahí, este, pues, nació como todas las bandas, tocando covers y, este, y poco a poco más grande, porque es que es que, es que, es que, es que, es que, una de las preguntas, que era una de las preguntas del millón de esta noche es, ¿de dónde surgen las ideas para componer esas canciones? Básicamente es amor, ¿no? No, no, todo es amor, este, amor a, no sé, a las mujeres, a los hijos, no sé, a todo, ¿no? Es un mensaje, es un mensaje de desarmar a las malas personas, hay que desarmar a malo y armar a lo bueno. Y es lo que estamos viendo con esta, en esta noche de rock, ¿no? Que es una música muy positiva, que te prende, que te pone a bailar, que te pone a vibrar y a hacer, y a sentir muchísimas cosas, y es idóneo el rock para pasarla estupendamente bien. Cuéntenos, a ver, ¿qué vamos a tener acerca de Desarmes? ¿Cuáles son las cosas que están planeando? ¿Algunas de las ideas de ese 2014? Estamos en el proceso creativo, estamos sacando más canciones para que ya aproximadamente elijamos las mejores y ya grabemos un disco, como te decía, este, ya tenemos aproximadamente un set de 12 canciones, de hecho, ¿sabes? Ellos son nuestros amigos de Desarmes, presentes por supuesto aquí en Destino Music 2, vamos a continuar en un momento más, los vamos a disfrutar en el escenario. El evento musical que tuvo lugar en la ciudad de las canteras les permitió a los músicos y asistentes estar en una sola sintonía, el rock, lo cual dio como resultado la creación de una velada inolvidable acompañado del mejor ambiente y más sano entretenimiento, con imágenes de Rafael Vargas desde Destino Music 2, en la ciudad de las canteras, Humberto Ramos, El Lobby. ¡Suscríbete al canal!